¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector, soy Leo Brine, y este es un nuevo comentario Collector. Bueno, hoy ya vamos a hacer un video cortito en este día tan lluvioso y acontecido, y como está lloviendo no hay tanta energía, así que vamos a hacer un video cortito en este día, donde estoy, creo que nunca en mi vida había estado más pelocón, pero ¿sabes qué? No estoy tan incómodo. Bueno, dejémonos de leseras. ¿Y cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy vamos a ver la lista de series de Transformers que existen, y vamos a ir haciendo algún comentario poquito, cortito, porque yo por supuesto no las he visto todas, así que ahí vamos a ir viendo cuál es mi bagaje respecto a Transformers, porque la verdad es que he visto, no sé, ¿qué tantas series he visto respecto a la lista que me encontré? Notí que está media desactualizada, pero ahí vamos a ir viendo los matices, así que sin más demoras, comencemos. Ya, partamos nomás inmediatamente. Bueno, la idea es que a este lado de acá se vaya mostrando poco a poco la lista que les voy a ir nombrando, y vamos a ir viendo si también aparece con un chic o con una X. Va a ser el tremendo efecto especial que voy a hacer para este video, ustedes saben que mi tecnología es de los 80 y igual se hacían efecto. Bueno, la idea es que sea cortita, así que partamos inmediatamente. La primera serie de Transformers es Transformers Generation 1, o Generación 1, que va del 1984 a 1987. Yo esa serie la vi en estreno, y cuando conocí a Optimus Prime, héroe. Ya, contaba con 98 episodios, y por supuesto, es la serie que todos hemos visto, es obvio que esta serie la vimos todos, sino, ¿cómo vamos a ser coleccionistas? Bueno, pasamos a la siguiente, Transformers Headmasters. Desde 1987 a 1988, 35 capítulos, de los cuales creo haber visto unos 20, yo estoy seguro que hay capítulos que nunca vi. Transformers Master Force, 1988-1989-42, capítulos de una serie que no recuerdo haber visto en mi vida. Transformers Victory, 1989-32 episodios, y seis resúmenes. No sé a qué se refiere con resúmenes. Me da la impresión de que, por lo que recuerdo, esa fue la serie donde apareció Star Saver, ¿cierto? Bueno, el asunto es que yo recuerdo que escuché esa serie, y que era bastante larga, y que en algún minuto la reestrenaron, pero en capítulos más cortos, para que la serie durara menos, entonces, me imagino que a eso se refiere con un resúmen, yo creo que van a tener que corregirme, y si lo hacen, les cuento en el próximo video. ¿Qué tal? Qué bueno que soy. Bueno, siguiente serie, Transformers Zone, de Japón de 1990, un episodio que no vi. Siguiente, Transformers Generación 2, 1993-1995, en ese periodo yo estaba en la universidad, 52 episodios. ¿Cuál es Transformers Generación 2? ¿No es la misma 1 que le aplicaron unos efectos especiales y la recortaron un poco? Ya, siguiente, Beast Wars Transformers. Sorry, me quedé pensando. 1996-1999, 52 episodios, una de las mejores series de Transformers para mi gusto. Transformers Beast Wars 2, Japón, 1998-1999. Fueron como medias paralelas con Beast Wars normal. 43 episodios, de los cuales no vi ninguno. Beast Wars Neo, Japón, 1999. 35 episodios, de los cuales no vi ninguno. Beast Machines Transformers, 1999-2001. 26 capítulos, los vi todos. Y la verdad es que me costó que me gustara esa serie, ¿ah? Dentro de todas, creo que era medio rara el Optimus, demasiado lleno de dudas. Parece que estaba aburrido de ser Optimus. Claro que después de tantos años, yo también lo entiendo. Bueno. Me gustó la serie, pero no tanto como las demás. Transformers Robot in Disguise. Japón 2000. USA 2001-2002. 39 episodios. Son pocos, ¿ah? Yo pensé que eran más y esa serie sí me la vi toda porque ahí, por supuesto, aparecía el nuevo Optimus Prime que me gustaba mucho. ¿Se acuerdan? Bueno. Luego, Transformers Armada, Japón 2003. USA 2002-2003. 52 episodios. Sí la vi. La vi casi entera. Pero los diseños de los personajes. Transformers Energon, Japón 2004. USA 2004-2005. 52 episodios. También la vi y me gustó más. Me gustó más que Energon. Después vamos a decir, bueno, si vale la pena o no comentar por qué, pero me gustó más. Siguiente. Robot Masters 2004-2004. Dos episodios. Ni idea. Ni siquiera sabía que existía. Siguiente. Transformers Cybertron en Japón 2005. USA 2005-2006. 52 episodios. Que los vi toditos. Me gustó bastante más que las otras dos series. Y ahí aparece un personaje que me gustó muchísimo. Bueno, en realidad aparecieron varios. Apareció Primus. Apareció Unicron. Me gustó esa forma. Y también apareció uno de los Primes antiguos. Vector Prime. Héroe. También creo que apareció Alphatriot, pero no estoy seguro. Sigamos. Transformers Animated 2008. 42 episodios. Bueno, esta serie en el grupo, había un par de chiquillos que me odiaban porque yo no había visto esta serie. Y la verdad es que yo no la había visto nomás. Porque no quise nomás. Pero todos los días que nos encontramos decían, pero Leo, vete la serie. Tienes que verla. Es demasiado buena. Te va a gustar más que cualquiera. Pero vela, vela, vela. No, 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 no. Porque yo también me puse a la misma altura. Así que... Nunca la vi. Sigamos. Transformers Crime. 2012, 2013. 65 episodios. Oye, esta serie es súper buena. Me gustaron los diseños de personajes, las historias, los giros de... Lo que no me gustaba eran esos niños medio pasando para genios, pero... Muy pinche los cabros chicos. Eso me hartaron. Porque parecían los salvadores del mundo y no sabían hacerse un pan con huevo. Entonces... Porque no tiene sentido. Y Optimus confiaron en esos mamarrachitos. Tengo un problema yo con los niños ingenios en las series. Ya, y según esta lista, la última serie sería Transformers Rescue Bots 2012 hasta el presente. 95 episodios. Harto que duró, porque yo vi crecer a mi sobrino viendo Transformers Rescue Bots. Y por supuesto, lo tuve que ver entera. Aunque no lo crean, la serie me agradó, me gustó. Tenía mucho de lo que me gustaba en las originales. Y también era lo suficientemente fresca para verla con mi sobrino y él quedará encantadísimo. Y por supuesto que aparecían todos los personajes, pero todos mezclados. A mí me gustan más de raro. Bueno, aquí en esta lista, por ejemplo, echo de menos a Transformers Read de, me parece, el 2015. Algo así. 2015, 2016. Y también hay que mencionar a Transformers. Ay, la que están dando en Netflix, esa que es de este año. Creo que se llama War of Cybertron o Fall of Cybertron. Fall for Cybertron. No sé, no sé cuál de las dos versiones es porque está basada en un juego, ¿se acuerdan? Y ahí hay unas historias súper buenas que no las sé, pero las conozco por pedacitos. Ahí estoy en deuda. Así que bueno, eso sería el listado de las series de Transformers. Las que he visto, las que no he visto. La verdad es que estoy como medio miti-miti, ¿ah? Para ser coleccionista. Pero es que la verdad es que a mí me gusta el cóctico. Bueno. Ya, pues amigos, espero que esto les permita a ustedes conversar el tema con sus amigos. Para que vayan haciéndose una idea de qué más o menos saben o no de Transformers. Estas son series. Así que aquí las películas no cuentan. Eso puede ser el siguiente capítulo. Ni siquiera lo había pensado. Ya, muchachos, que estén súper bien. Cuídense de la cuarentena. Porque olvídense. Está horrible. Y coman bien. Engorden todo lo que puedan. Porque sí que va a ser necesario. Yo afortunadamente he hecho ese ejercicio. Está gordito y peluco. Ya, pues amigos, que estén súper bien. Nos vemos. Y un saludo para todos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!